saludos amigos tenía rato la verdad de no hablar de Nicolás Maduro no pero no era porque no estuviera diciendo estupideces sino que siempre dice estupideces pero hay pero ya no mete cada estupidez que diga Maduro me voy a poner así un vídeo no viejo pues prácticamente no me daría tiempo a hablar de otras noticias pero esta vez si otra vez Maduro salió haciendo sus madureces sus nicolaseses había dicho por ahí que iba a proponer hacer una un congreso antifascista en Venezuela este man está muy asociado con el tema del fascismo igual que el presidente Petro que pues también habla del mismo tema que todo lo que sea de la derecha o ultraderecha lo califican como fascista esta vez pues el señor Nicolás Maduro habló y habló de los mos y habló del del narcotráfico de colombia diciendo que alboríe Vélez pues es un narcotraficante y bueno de otras cosas más veamos el vídeo no pudieron los criminales tarifados drogados adiestrados porque quisieron instalar este guión preparado desde los estados unidos norteamérica y desde la derecha mundial el los mos que anda todo asustado en los mos porque yo le dije vamos a ver quién puede más en los mos ahora anda asustado me dicen que está muy asustado en los mos él es un criminal algún día se sabrá muchas cosas de los mos el que se mete conmigo en los mos se seca y bueno este acá dice que el que se mete conmigo se seca que por ahí le dijeron que el de los mos estaba asustado asustado de que señor maduro si prácticamente la fortuna que tiene el de los mos prácticamente le puede decir usted oye que cuesta venezuela te compro todo el país fácilmente lo puede hacer sin contar pues el pocotón de industrias que le generan mucho plata o sea eso lo que reporta él pero no sabemos realmente cuánto billete tiene este señor así que bueno la verdad no sé a qué se refiere maduro y una cosa que me llama tanto la atención es que en esa gente de esas personas que están ahí o sea toman atenta nota de lo que está escribiendo pero yo no sé si de pronto están diciendo guau que verra que eran las palabras de maduro y si oye que pendejada tan hijo de madre o de pronto no sé si de pronto habrán unas personas ahí armadas alguna vaina que le están diciendo tomen nota y hablen bien del presidente porque bueno eso es un régimen sinceramente de terror impresionante que hay ahora mismo en venezuela sigamos viendo el resto de estupideces que dice el presidente maduro a la ala internacional fascista en los motos bolsonaro milley noboa el represor asesino de bukele box y los narcotraficantes asesinos y sicarios de colombia álvaro uribe vélez e iván duque y todo el narcotráfico toda la internacional de la extrema derecha fascista viene por la joya de la corona toda la extrema derecha fascista viene por la joya de la corona pero señor maduro no sé pero usted tiene que acordarse muy bien que maria colina machado le ganó en las elecciones ustedes hicieron todo lo posible para no perder las elecciones legítimamente y se inventaron ganamos las elecciones de forma fraudulenta porque en verdad usted perdió las elecciones tanto es así que sus más cercanos amigos gustavo petro amblo y el señor lula hermano le están dando la espalda sobre todo lula ya pues ya lo está ya lo zafó prácticamente de del grupo de izquierda del grupo socialista porque porque a usted lo ven a usted lo ven como una vergüenza no son los ideales de el socialismo usted prácticamente es unos ideales prácticamente de cuba por eso es que le aprueba de pronto sus países esa dictadura suya y le aplaudieron felicidades señor presidente maduro bueno excepto por bolivia que bolivia pues siempre ha sido un lava perro de venezuela desde que estaba chávez hasta el sol de hoy pues sigue la misma cuestión ya a argentina con el caso de los de cristina fernández de kirchner pues ya le están diciendo que es una traidora simplemente porque ella dijo hey no aquí hubo fraude fíjate en argentina perdieron la selección en la izquierda y entregaron el poder bueno listo aquí tienen el poder todo bien disfrútenlo gente de la derecha con este loco de mi ley aquí uno se pregunta es bueno listo que va a seguir en venezuela entonces vamos a seguir escuchando las estupideces de maduro será que maria corina que va a poder hacer pues vio la verdad viendo las vainas no se va a poder hacer nada donald trump se va a montar en el poder y olvídate donald trump puede hablar toda la mierda que quiera hablar donald trump en las elecciones pero en el momento de ser presidente él no va a hacer ninguna invasión y tampoco va a hacer nada por venezuela al revés lo que va a hacer es expulsar venezolanos y a los inmigrantes eso es lo que va a hacer y de pronto hasta sanciones económicas le vas a amparar a venezuela hombre venezolanos porque dejaron que el chavismo tomara el poder en venezuela mire lo que está pasando y ya se espera que pues vengan más olas migratorias porque qué es lo que quieren hacer en venezuela lo que están haciendo en cuba las nuevas generaciones ahora pues viejos ven el comunismo como algo normal porque eso se lo emprendieron en el colegio y por eso es que de pronto cuando hay alguna revuelta alguna cuestión son algunos cuantos que ven esa cuestión del comunismo y del socialismo por la cuestión del internet que lo ven mal pero sin embargo loco hacen las protestas hacen las vainas se cree que el castrismo va a caer en cuba pero nada no pasa nada al igual está pasando en venezuela no hay democracia realmente pura dictadura es todo lo que hay y la impresión que da es que maduro se va a quedar ahí hasta que se muera si chávez no se hubiera muerto ponen la firma que chávez todavía siguiera ahí de presidente déjame tus comentarios suscríbete a mi canal dale like a este video y nos vemos en el próximo 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 video